Meca, culturismo y fitness TV, aquí estamos de vuelta, ustedes bien saben quién soy yo, mi nombre es Rodros Pedales, gracias a Fernando Arroyo por esta comparación hecha de Nick Walker, por cierto yo quiero aclarar algo bien interesante, este chico nació en 1995, tiene 25 años en este año transcurso, les digo lo siguiente, 2012 tenía 17 años, 2013 18 años, ahora que hace esta transformación, algo particular con cualquier otra que ustedes hayan visto, que las dos fotografías está montado en una tarima, bajo porcentaje de grasa corporal, bajo allí nivel de agua en el cuerpo, allí es donde nosotros decimos lo siguiente, cuánto músculo pudo haber puesto en un año, no tenemos aquí el valor en peso, pero se ve una diferencia enorme entre una fotografía y otra, quien dude de que ese año fue 2012 y el otro es 2013, ustedes pueden ir sin ningún problema, a la página muscular development y ahí van a ver las dos competencias donde él tenía las edades y los años allí mencionado en la leyenda de cada una de las fotografías, complicado decir amigos porque siempre en la casilla de comentarios sale uno allí diciendo que bueno con esteroides cualquiera puede hacer ello, no con esteroides cualquiera en toda su vida no monta todavía todo ese peso en masa muscular que ese chico puso en un solo año, si no me creen bueno vean transformaciones de cualquier persona en años para que ustedes se den cuenta de ello, claro si buscan culturistas profesionales evidentemente van a ver esa transformación realizada y mucho más grande que esta en toda su carrera, pero este chico allí donde ustedes lo ven es un novato, todavía hoy en día es novato con 25 años de edad y eso si está claro que la masa muscular que él posee todavía el promedio de los culturistas en todo el planeta no la tiene, ahora que hace este chico para poder lograr ello, tiene muchas cosas amigos involucradas allí, no miedo a nada entregado a lo que él hace y disfruta cada día, ahora criticarlo que fácil es, se despide, roberos pedales como siempre con la señal de costumbre, paz y amor